Hola, somos Jorge y Danisa Suárez. Queremos invitarte a que te unas a nosotros en la noche a lo italiano. Es una noche espectacular, donde visitamos Italia desde donde quiera que estemos. Ya no hay necesidad de viajar hasta allá, ¿ok? Pero tenemos una noche preparada con sorpresas. Tenemos cena, comida italiana, pasta. Tenemos música en italiano, un toque bien, bien especial. Y un tema que es de mucho interés en los tiempos de hoy. Sexualidad al dente, como se come la pasta. La pasta se come al dente, es al punto. Y así mismo estaremos hablando, discutiendo temas de relevancia en términos de la sexualidad humana, en la relación entre parejas. Dios nos ha llamado a esta tarea, que para muchos es difícil, quizás inusual, pero que para nosotros es una pasión y un reto que abrazamos y recibimos con deseos de hacer lo mejor para Dios. Nos estamos preparando para esto, estamos estudiando para esto. Y sabemos que Dios tiene grandes planes para las parejas en el día de hoy. Y no importa lo que la sociedad nos esté dictando, nosotros vamos a decir lo que la palabra de Dios nos ha instruido. Así que los invitamos a que sean parte de esta noche fantástica con nosotros. Esto es sexualidad a la manera de Dios. Amén. Fortaleciendo y arrebatando matrimonios para Cristo. Dios les bendiga.